El grupo PSA no para de aterrizar modelos, en el que nos compete hoy en nuestra pista de pruebas es el nuevo insignia de Opel, un modelo que ha sido sometido a un lavado de cara en el que el protagonismo se lo lleva su iluminación mejorada. Sus faros ultraplanos incorporan iluminación matricial completamente adaptativa que cuenta con 84 diodos LED en cada faro. Proporciona una visión óptima sin deslumbrar a otros vehículos. La reforma de la parte delantera hace del insignia un coche más elegante y deportivo. Ahora parece más bajo y ancho que la versión anterior. Aparece una nueva parrilla más ancha y con bordes cromados. Los faros diurnos LED se sitúan en la zona inferior de cada faro. La berlina compacta alardea de nuevas entradas de aire con faros antiniebla integrados. En la trasera llama la atención el faldón del paragolpes. Opel ha mejorado el equipamiento del modelo que ofrece por primera vez cámara digital de visión trasera. Otras dotaciones destacables son la alerta de tráfico trasero cruzado, de colisión frontal con frenado automático de emergencia y detección de peatones, así como el Head-Up Display. El nuevo insignia 2021 presume de eficiencia gracias a la ingeniería de construcción ligera que han incorporado los ingenieros de Opel. También ha tenido mucho que ver la nueva gama de motores. Nosotros nos ponemos al volante de la motorización diésel de 122 caballos. Estamos ante un propulsor que se perfila como la mejor opción para aquellos que buscan una relación equilibrada entre potencia-consumo. Nuestra unidad de pruebas está equipada además con un elemento que ofrece un gran confort de marcha, el cambio automático de ocho relaciones que tantos éxitos le está dando al grupo PSA. Ofrece levas de cambio en el volante. Las prestaciones de esta versión son bastante buenas, pero lo más destacable es su facilidad de uso y la suavidad de funcionamiento. El nuevo insignia está muy bien insonorizado y tanto su dirección como las suspensiones se llevan un 10 en nuestro test dinámico. La primera ofrece un gran tacto y las segundas filtran muy bien todas las imperfecciones que nos pueden sorprender en el asfalto.